Las bolsas europeas abren la jornada con ganancias muy moderadas, prácticamente planas. Parece que el mercado se está dedicando a consolidar las últimas subidas acumuladas, que en el caso del IBEX 35 ascienden alrededor del 10% en las últimas semanas. En este escenario, a corto plazo puede producirse una pequeña consolidación o una pequeña corrección que, en cualquier caso, no cambiaría las excelentes previsiones y el excelente aspecto técnico del IBEX 35 de cara al medio y largo plazo. Por lo tanto, recuerden que una corrección de corto plazo podría ser probable, pero no preocupante para el IBEX 35. En la actualidad de la jornada estamos viendo ganancias para ACCIONA, después de vender un tercio de sus activos energéticos. Al fondo KKR también ha confirmado ACCIONA que prevé sacar a bolsa esta sociedad de activos energéticos en los próximos meses. Y, por otra parte, eDream se está rebotando en el mercado continuo después del fuerte desplome de las últimas jornadas, tras emitir un comunicado remitido a la CNMV en el que afirma que el mercado ha malinterpretado sus previsiones de cara a los próximos trimestres.